¡Farpa Maestro! ¡Farpa Maestro! Viejo punto sabanero, cuánto anhelo estar de nuevo en tus campos, cuando muchacha me formen tus correderos, y hoy conservo la ternura de mi rancho. El corral de Paloapique, el botalón y la tinaja del patio, el trapiche y aquel fogón de tres topias, la tatuma donde me bebia el guarapo. Mi buena soga de cuero, cuántas veces amarré bajo tu lazo, y arrabiatado de la cola de mi rucio, mi patra rucio, briosa y ágil por los cascos, mi amigo y fiel compañero, cómo olvidarme de mi noble paraulato. La silla villacurana que me dejó mi abuelo el gran llanerazo, mi mandador y mi cuchillo a cintura, la laguna y el toro viejo araguato, cómo olvidarte llanura, si en mi memoria eres un vivo retrato. ¡Suscríbete al canal!